¿Cómo fue naciendo? ¿Siempre sentiste en ti este gusto por el arte, por las tablas, por la actuación, por mostrar algo quizás? ¿Sabes qué? No. De hecho, una ex polola que tuve tercero medio, cuarto medio, como que me empezó a hablar harto de teatro. Mi noción de actuación era netamente en las teleseries, lo encontraba entretenido. Bueno, a mí me gustaba interpretar papeles en mi soledad, en mi independencia, estar jugando. Tenía estos monitos articulados y jugaba. Bueno, los amigos imaginarios. Los amigos imaginarios, que mis hermanos se burlaban de mi hijo, los amigos imaginarios. Pero tenía todo un mundo imaginario que, claro, lo interpretaba. Quizás había como algo ahí, pero ya descubrí así como que el teatro me gustaba. Fue un tercero, cuarto, medio. Bueno, ya está decidiendo qué hacer. Decidiendo qué hacer. Yo quería estudiar o historia, o ciencias políticas, hasta pensé ser abogado. Pero al final, mi ex polola quería dar las pruebas especiales de teatro que se hacen en la Católica y en la Chile. Y yo dije, ya, en base a comentarios que me daban mis compañeros y compañeras de colegio, que era histriónico, como de imitar y cosas así, que dije, ya, voy a tratar teatro. Y esa fue como mi primera experiencia en el teatro, que fue ir a dar las pruebas especiales de la Católica y la Chile. Después no quedé y me tomé un año gracias al apoyo de mi papá, porque no tuvo una historia como que mi papá no quisiera que estudiara teatro. Quería que estudiara teatro, y ahí empecé a tomar talleres y cosas, y como que ahí empezó a nacer. Y ya en la carrera de teatro descubrí que era lo que me gustaba y apasionaba en ese momento. ¿Y qué es lo que más te gustó? Porque estabas como con tantas dudas en un momento. ¿Cómo fue ir insertándose en este gusto por el teatro, por las tablas? Porque en un momento como que teníais como una cierta duda, ¿no? O sea, fui descubriendo en el camino que era algo que podía hacer bien, si te soy así súper sincero.